Lo voy a perdonar. No sé cómo decirte esto, me tomo por sorpresa y estaba pensando... Yoli, antes de que digas algo, ese regalo lo mandé a hacer hace un mes. ¿Cómo? Maka, Maka, Maka. Estoy asustado, Maka. Vamos a morir, hay mucho por delante, todavía soy chivolo, Maka, ¿qué voy a hacer? Tranquilo, tranquilo. No, no voy a hacer nada, no soy monstruo, Joel. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, Maka? Vamos a morir, vamos a morir. ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? Sí, hija, hija, ¿tú preparaste la empanada? Estaba re quecheche, ¿eh? No. No, yo pensé que tú la habías preparado porque tiene tu sazón. No sé, Joel, pero la fregaste toda. ¿Cómo es? Familia, he decidido darle una nueva oportunidad al amor. Y con la misma piedra. ¡No puedo copar, eh! Perdona, Pepe, tú sabes que la boca se me dispara sola. Perdona, Pepe, tú sabes que la boca se me dispara sola.